¿Le molesta que lo sitúen a la centro-derecha, incluso que digan que es el de Uribe, como dijeron en la campaña a la alcaldía, o que usted es de centro? ¿Dónde le gustaría o cómo se enfoca usted para cuando se refieran hacia usted y su candidatura? A todos ellos les devuelvo mi canción de campaña. Yo no soy de Uribe, yo no soy de centro, ni en alcaldesa, soy de mi mamá. Punto. Queremos hacer política para resolver problemas, pero no para usar banderas de colores en un color particular. Oiga, doctor Oviedo, falta mucho. En mayo de 2025 usted va a tomar una decisión final. Pero cuando uno empieza a soñar y quiere hacer algo, pues empieza uno a idear, a pensar las cosas. ¿Se le ha atravesado algún nombre por ahí de alguien que lo acompañara en la campaña como fórmula vicepresidencial? Entendiendo que falta mucho, pero debe haber algún nombre que le guste. No, 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 todavía no. Si ni siquiera hablo definido en las líneas rojas y los principios de cómo vamos a conversar, qué se va a poner uno a pensar en este momento en candidatura a vicepresidencial. ¿Pero le gustaría hombre o mujer, por ejemplo? Yo creo que en ese caso hay que reconocer que es clave entender que la gente para el funcionamiento adecuado de la democracia quiere la variedad entre hombres y mujeres en la política y en las corporaciones del público. Un criterio que hay que considerar.